Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, alejarse de una pelea no te hace cobarde o débil. Demuestra que tienes integridad y que controlas tus emociones. Si estás en medio de una pelea con alguien, ya sea tu pareja, amigo, padre o un extraño, puede ser una buena idea salir de la situación. Al mantener la calma y saber cómo hacer su salida, se alejará sintiéndose bien con su decisión. Para evitar cualquier confrontación física, hoy te traemos 5 consejos de cómo evitarla y no parecer un cobarde en el proceso. 1. Mantén la calma. Para mantener la calma, necesitas controlar tus emociones. No te dejes explotar con la otra persona. Cuanto más enojado estés, más difícil será alejarte de la pelea. Recuerda que tienes el control. Piensa en frases tranquilizadoras. No te dejes llevar. Si sientes la necesidad de insultar o atacar, respira profundamente desde tu diafragma o cuenta lentamente hasta 10. El objetivo es dejar que tu ira se desvanezca para que puedas pensar racionalmente. Tomar un momento para enfriarse lo ayudará a decidir si involucrarse o no es importante o necesario. 2. Evalúa el nivel de ira de la otra persona. Busca signos visibles de ira, como puños cerrados, hombros tensos y temblores. 3. Descubre por qué está tan enojada esa persona, para poder decidir la mejor manera de reducir la situación. Si alguien está visiblemente molesto, puede arremeter verbal o físicamente si intenta alejarse. Es posible que desee escucharlos antes de intentar irse. 3. Pide tomar un respiro. Pregúntele a la otra persona si ambos pueden tomar un respiro. Pon la pelea en pausa para que ambos puedan tener un momento para calmarse. Probablemente descubrirá que ambos piensan de manera más racional cuando vuelven a estar juntos. Por ejemplo, podrías decir, no estamos llegando a ninguna parte en este momento. ¿Quieres refrescarte y hablar de esto más tarde? Si aún es persistente, explique que desea resolverlo, pero que no puede hacerlo cuando no estás pensando con claridad. De esta manera, no se sentirá atacado. 4. Dile a la otra persona que te vas a retirar. Evita salir corriendo o alejarse mientras están en medio de decir algo, si no deseas salir tranquilamente de la situación sin molestarlo aún más. 5. Con calma, diles que no vas a seguir luchando. Si estás peleando con tu pareja, puedes decir que te vas a dar un paseo o que no quieres pelear ahora, así como decirle que irás a la otra habitación. 6. Si estás peleando con alguien que no conoces, solo di que tienes que irte ahora. 7. Deseale un buen día y vete. Si estás peleando con un amigo o compañero de trabajo, sé directo con ellos. Di que te irás, que hablarán de esto más tarde. 5. Aléjate si la pelea persiste. No permitas que la otra persona use insultos y ataques personales para encaminarte a la pelea. Si alguien es insistente en pelear contigo y tú intentas calmar la situación, debes retirarte. Camina calmadamente, lejos pero con confianza. 6. Confianza es la clave. 7. Si pareces inseguro, la persona puede instigar la pelea. 8. Mantén tu espalda recta, los hombros empujados atrás, así como tu cabeza debe estar en alto. 9. No te enfrasques con una persona en una pelea, a menos que estés forzado a defenderte a ti mismo. 10. Siempre intenta alejarte de la situación primero o pide ayuda al más cercano como un amigo o la seguridad del lugar. 10. No hay necesidad de involucrarte en algo físico que puede terminar muy mal. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.